Somos Pueblo de Dios Somos Iglesia Peregrina Como una gran familia que camina unida Venimos a cantar en la fracción del pan Que nuestra fuente es el Dios de la vida Venga a nosotros tu reino de amor Pon a tu pueblo de pie Celebraremos contigo Señor Renueva nuestra esperanza Celebraremos contigo Señor Una fiesta de nueva alianza En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, hermanas Nos reunimos para celebrar en este domingo 20 del tiempo ordinario de la Iglesia Al Señor Jesús en esta Eucaristía En este Día del Señor El día domingo El día primero de la semana Donde nos reunimos para celebrar al Resucitado Y desde el Señor Resucitado Encender nuevos fuegos Que aliente el Espíritu En la vida de la Iglesia En nuestra condición de cristianos, misioneros, orantes y contemplativos Durante estos días hemos estado atravesados por diversas fiestas Y recientemente por la fiesta de San Lorenzo Que este mártir y santo siga siendo eco En nuestro caminar y en la vida de nuestras comunidades Con humildad vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas Nos confiamos a su misericordia Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Cristo, Señor, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Que el Señor tenga misericordia de nosotros Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Sigamos glorificando al Señor por todas sus bondades Y restituímosle a Él a través del canto nuestra acción de gracia Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Paz a los hombres que ama el Señor Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Paz a los hombres que ama el Señor Paz a los hombres que ama el Señor Señor, hijo único a Dios Señor hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Paz a los hombres que aman al Señor. Tú que al mundo libras del pecado, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha de Dios nuestro Padre, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Paz a los hombres que aman al Señor. Porque solamente tú eres santo, solamente tú mi Señor, solo tú altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías El profeta Jeremías decía al pueblo Así habla el Señor Esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia y éste la tomará Los jefes dijeron al rey que este hombre sea condenado a muerte porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo No, este hombre no busca el bien del pueblo sino su desgracia El rey, se decías, respondió Ahí lo tienen en sus manos porque el rey ya no puede nada contra ustedes Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey que estaba en el patio de la guardia descolgándolo con cuerdas En el aljibe no había agua sino solo barro y Jeremías se hundió en el barro Ebed-Melec salió de la casa del rey y le dijo Rey, mi señor esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías Lo han arrollado arrojado al aljibe y allí abajo morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad El rey dio esta orden a Ebed-Melec el hombre de Cusa Toma de aquí a tres hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías el profeta antes de que muera Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, ven pronto a socorrerme 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 Esperé confiadamente en el Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso Afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos Señor, ven pronto a socorrerme Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios Muchos al ver esto, temerán y confiarán en el Señor Señor, ven pronto a socorrerme Señor, ven pronto a socorrerme Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí Tú eres mi ayuda y mi libertador No tardes, Dios mío Señor, ven pronto a socorrerme Señor, ven pronto a socorrerme Aleluya 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 Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Dice el Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo he venido a traer fuego sobre la tierra Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra No Les digo que he venido a traer la división De ahora en adelante Cinco miembros de una familia estarán divididos Tres contra dos Y dos contra tres El Padre contra el Hijo Y el Hijo contra el Padre La Madre contra la Hija Y la Hija contra la Madre La Suegra contra la Nuera Y la Nuera contra la Suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya 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 Queridos hermanos y hermanas Los que estamos aquí presentes Como también tantos hermanos que están unidos a esta celebración Desde sus casas, desde sus trabajos Desde donde cada uno se encuentra Y junto a sí celebramos nuestra fe Celebramos a Jesús Celebramos al Señor A través de estos medios Mediaciones hoy día tan importantes Como siempre nos acompaña Y nos posibilita justamente El canal RTC Y también radios que a través de su frecuencia Pueden encontrarse con esta celebración dominical Y alabar al Señor Darles gracia Alimentar su camino Su esperanza Y su fe Hoy día la lectura que se nos regala Algunas pequeñas ideas Que brotan Podemos subrayar Desde los textos que hemos escuchado En la primera lectura Tenemos al profeta Jeremías Un profeta que brota Nace, vive, crece En un ámbito religioso En el ámbito, diríamos, sacerdotal En el templo Una persona que procede Podríamos decir en palabras nuestras De una situación económica estable El Señor lo elige Lo convoca para ser profeta Para ser su profeta Para anunciar Y tiene que anunciar situaciones complejas Difíciles Como es Si no se convierte el pueblo Si no se convierte Si no modifican Si no cambian Entonces la amenaza está en términos de La destrucción del templo de Jerusalén Este lugar tan significativo Para el pueblo de Israel Y desde donde creaba Ciertamente toda su visión Y su cosmovisión Y su experiencia de fe Y de Dios Y su forma de celebrar Bueno Estos anuncios Para el mismo profeta Eran complicados Eran difíciles No le gustaban Pero había algo en su vida Porque si no lo comunicaba Entonces se quemaba por dentro Y esto es siempre lo que le asiste A un verdadero profeta Más allá Si le parece o no le parece A veces si a él mismo le agrada O no le agrada Se encuentra con sus propios temores Con sus propios miedos tal vez Pero a la vez también Con la fuerza Que le capacita Que le ha capacitado Para esta misión De anunciar situaciones Aunque éstas sean incómodas Y complejas Y en esa confianza Del Señor Si uno sigue leyendo Al profeta Jeremía Justamente Se encontrará Con que el pueblo No se convirtió Entonces Babilonia Invadió Jerusalén Y destruyó El templo de Jerusalén El profeta Estaba para salvar Esta situación Pero el pueblo No escuchó al profeta Y así Lo reconocemos Entonces El profeta Siempre con esta resistencia De parte del pueblo Que no agrada Escuchar Cuando alguien Te invita A la conversión Y cuando se anuncian Situaciones que son Complejas Y difíciles Hoy día también Tenemos tantos profetas Los profetas Siempre molestan Y profetas Que también anuncian Verdades profundas Del hombre De la sociedad Del mundo Del universo De esta casa común Pero no siempre Los escuchamos No siempre acogemos Los mensajes De corte espiritual Evangélico Desde una antropología Desde la sociología Desde la Desde la iglesia Voces que Nos anuncian Y nos invitan A corregirnos A cambiar Y a modificar Aunque muchas veces Esto también No nos agrada Suficientemente Porque Vivimos según Nuestro pensamiento Según nuestra ideología Y por lo tanto Nos damos espacio Para acoger Aquello que puede significar Una vida nueva Mejor Más humana Y por lo tanto Más divina Para todos En el Evangelio Encontramos Expresiones De parte de Jesús Que pareciera Que pudiesen ser Contradictoria Porque Estamos acostumbrados A Jesús Que nos ha anunciado Tantos elementos Hermosos Como el tema Del amor El tema De la misericordia El tema De la caridad La cercanía A los que más Sufren El tema De la vida Y así se revela Él Como el Dios De la vida Y el Dios Que perdona Que es compasivo Y hoy día Hay algunas expresiones Que Jesús Le comparte A sus discípulos El Señor Está de camino A Jerusalén Y hay que ubicar Este contexto Está para llegar A Jerusalén A la ciudad Santa De su tiempo A la ciudad Santa De nuestro tiempo Y en ese contexto De camino A Jerusalén Con todo lo que va A significar Para Jesús En cuanto que Él ha definido Y ha decidido Caminar a Jerusalén Por un lado Para hacer la voluntad De su Padre Pero a la vez También Él ha definido Su vida Con respecto a ello Entonces no es Una imposición Para Él Ir a Jerusalén Es una definición Que Él mismo Ha hecho Con respecto A su vida Y al proyecto Que ha desarrollado En fidelidad A ello Y en ese camino Entonces Hay expresiones Como Yo he venido A traer fuego Sobre la tierra Bueno Este fuego Uno podrá Para pensar Que este fuego A qué se refiere Jesús Con este fuego Y luego Así al final A continuación Diría Tengo que recibir Un bautismo Y que angustia Siento Hasta que esto Se cumpla Plenamente Fuego Bautismo Tiene su correspondencia Tiene que ver Con la pasión Tiene que ver Con vida donada Tiene que ver Con la vida entregada Tiene que ver Con la fuerza Del Espíritu Que mueve La vida de Jesús Este fuego Tiene que ver Con la causa Del reino Tiene que ver Con la vida Tiene que ver Con alguien Que definió Su vida No es neutral El Dios cristiano No es un Dios neutral Es un Dios Que define Una forma De estar Y de comunicarse Y siempre Este fuego Tendrá que ver Con un amor Si bien Para toda la humanidad Y para todos Los hombres Para todas Las mujeres Pero a la vez También un amor Preferencial Por los pobres Por los sencillos Por los leprosos Aquellos que participan De manera especial En este Dios Compasivo de Dios En este corazón Compasivo Entonces este fuego Tiene que ver Con volver A encender En el corazón Y en la vida La entrega La donación La utopía Que a veces En este tiempo Se nos pierde Otra expresión También Pareciera Contradictoria ¿Piensan ustedes Que he venido A traer la paz A la tierra? Les digo que no Le he venido A traer división Que contradicción Porque creemos En un Dios Que nos invita A la unidad A la comunión Al perdón A vivir como hermano Bueno Aquí ahora Esta expresión Pareciera que Fuesen contraria A ese mensaje Pero si uno las lee Más profundamente No son contrarias Porque La palabra De Dios El proyecto De Jesús Que es el reino Es lo que De una u otra manera Define A la persona La persona Define Una manera especial Y particular De estar situado En el mundo Cuando se encuentra Con la palabra Cuando se encuentra Con Jesús Cuando se encuentra Con el proyecto Del reino Y por lo tanto Es la palabra La que te ubica Y te reubica O te desubica En este mundo Y te hace tomar postura Te hace asumir compromisos Te hace definirte Y situarte De una manera especial Y así al final Entonces habrá división En una familia Etcétera Cuando Lucas Escribe Está escribiendo Y recordando Estas palabras De Jesús Pero a la vez También Él es testigo De que Aquello que Jesús Enseñó Está dándose Y haciéndose Presente En tanta gente Y en tantas familias De su tiempo En los años 80 90 Después de Jesús Y por lo tanto Esta palabra Que Jesús Comunica Y anuncia Y forma El corazón De los discípulos Lucas Es testigo Ahora Que aquello Está dándose Donde al interior De la familia O en grupos humanos Algunos Definen su vida Por Jesús Y por su palabra Y entregan Y otros Que No hacen El camino De la fe No reconocen A Jesús Como Dios Y siguen Según sus criterios Judíos O De otras culturas Que no sean judías Y viviendo Como estaban Bueno Hoy día también El evangelio Como el compromiso De Jeremia Nos interpelan En términos De definición Los cristianos Estamos invitados Cada uno De ustedes Hermanos Desde su casa Pueden pensar ¿No? Y podemos pensar ¿Cuál es la definición Que he hecho Con respecto a mi vida A la luz de esta palabra Que Jesús hoy día Nos comunica ¿Qué importancia Tiene la defensa De la vida En mis comportamientos En mi vida cotidiana Me he comprometido Con la vida La defiendo La cuido Hablo de ella O La situación De los pobres O de los migrantes De la región Bueno ¿Cómo eso me interpela? Y Desde el encuentro Con la palabra Entonces puedo hacer Opciones Concretas En bien De aquellos Que llegan A nuestro país O a través De todas Aquellas situaciones Donde cristianamente Estamos exigidos A comprometernos Entonces Que el evangelio Hoy día Nos interpela ¿No? En términos De definición De nuestra vida En términos Del camino Que estoy viviendo O que puedo vivir O que puedo modificar Para que El proyecto De Jesús Al estilo De Jesús Cobra Toda su belleza Y su significado Hoy día Hemos celebrado Como decía Al comienzo De la misa La fiesta De San Lorenzo En el tiempo De julio Hemos celebrado A varios santos Y entre ellos La fiesta De la tirana Hemos celebrado También al comienzo De este mes De agosto La figura De Juan María Vianey El santo cura De Ams Personas Que Tanto Lorenzo Como El santo cura De Ams Definieron Su vida Con Jesús Creyeron Profundamente En Jesús Y es por eso Entonces No solamente Son personas Que vivieron En la historia Sino se constituyen En fuente Impidacional Para generaciones Y para el tiempo Presente Y para el tiempo Futuro Por su Forma de vivir Por la densidad Y por la intensidad Con la cual Vivieron su palabra Hoy día Entonces A la luz De estos ejemplos De estos modelos Estamos invitados Hermanos Y cada uno Podemos preguntarnos ¿No? Cuanto trabajo Por la paz ¿Cuál es este fuego Abrazador Que hoy día Puedo reconocer En mi vida? O bien a lo mejor No hay ningún fuego Digamos No hay ninguna pasión Por vivir No hay ninguna energía Que atraviese mi vida A lo mejor En mi vida Están así Pasivas Chata Que sin sabor Sin color Entonces Que hoy día La lectura Nos ayude Para ponernos en camino Movernos Y alabar al Señor Y glorificar a Dios Al Señor El honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar A la luz de la palabra Queridos hermanos y hermanas Entonces proclamamos nuestra fe Rezando juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo En nuestro Señor Que fue concebido por obra De la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Elevemos al Señor Jesús Nuestras oraciones Nuestra plegaria Pidaos por la Iglesia Para que toda ella A la luz de la palabra Que hoy día se nos regala Ella pueda renovar siempre Su discipulado Su condición de discípulo De anunciadora Del reino Del amor de Dios Por todo Especialmente Por los que más sufren Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Cuidado por el Papa Francisco Para que él como pastor universal de la Iglesia El Señor le conceda salud Y la vitalidad necesaria Para animar La vida Y el pueblo de Dios universal Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos El lunes El lunes es 15 de agosto Día de la Virgen Asunta En Chile celebramos El día de la vida consagrada Pidamos por las religiosas Los religiosos De nuestra diócesis Distintas comunidades religiosas Que colaboran En tantas causas De la evangelización En la educación Para que el Señor Les fortalezca Les anime Para que se puedan levantar Vocaciones a la vida religiosa Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pidamos por nuestra patria Pidamos por Chile Por este tiempo importante En que debemos tomar decisiones Para que informados Seamos capaces De participar De un modo responsable Y coherente Con nuestra fe Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pongamos en las manos del Señor También a nuestros hermanos difuntos Aquellos quienes han partido Al encuentro del Padre Aquellos por tal vez Por quienes ya Nadie los recuerda Ya nadie reza Para que el Señor Acepte las buenas obras Que realizaron Entre sus familiares Y amigos Le reciben la vida eterna Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre Santo Acoge nuestras oraciones Toda la intención En la vida De tantos Que están unidos A esta celebración Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén En esta mesa fraterna Ahora Presentamos los dones De pan Y de vino En ellos Nuestra vida Y cantamos Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Junto al vino Y junto al pan Te ofrecemos Oh Señor Nuestras penas Y alegrías Para ti Junto al vino Y junto al pan Te ofrecemos Oh Señor Nuestras penas Y alegrías Para ti Las ofrendas Que trajimos Son el fruto De nuestro amor Te rogamos Las aceptes Para ti Las ofrendas Que trajimos Son el fruto De nuestro amor Te rogamos Las aceptes Para ti Sigan orando Y cantando Para que este sacrificio Que es mío De ustedes Y de toda la iglesia Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Nuestra ofrenda En la cual se realiza Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Podamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Señor Por todo lo que Nos regalas Cada día Cada uno Desde su casa Puede agradecer Al Señor En el silencio De sus corazones Por todas las bondades Por todo lo que Experimenta De parte de Dios En su historia personal En su historia familiar En el barrio Por todos los rostros De Jesús Que hemos podido Saludar Conocer Dialogar Durante este último tiempo Padre Santo Jesús Es tu palabra En él Hiciste todas las cosas Y tú Nos lo enviaste Para que Hecho hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar La resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así Adquirió Para ti Un pueblo Santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Hosanna en el cielo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Bendito es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración El Señor Jesús Que nos habla En su palabra Y nos convoca Está aquí En medio nuestro Su cuerpo Y su sangre Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ándale al Señor Ándale al Señor Todo el mundo Aleluya Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Alabe al Señor Alabe al Señor Todo el mundo Aleluya Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno servidor tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Por toda la vida religiosa De la diócesis Por todos los sacerdotes Ministros de la palabra De la Eucaristía Catequistas Animadores Para que tu Señor Lleve a tu iglesia A la perfección A la perfección Por la caridad Alabe al Señor Alabe al Señor Alabe al Señor Todo el mundo Aleluya Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Familiares Amigos Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su casto esposo Los apóstoles Y los mártires San Francisco Santa Clara Y todos los santos Y santas Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Con mucha alegría Alabamos al Señor Jesús Y le damos gracia Con la plegaria Que Él Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No miren nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Compartimos ahí En nuestro lugar Donde estamos En la familia Un saludo de paz Y aclamamos al Cordero de Dios Pan partido para nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesús Él es el que ha traído fuego A la tierra Que ese fuego del espíritu De la pasión Del bautismo Nos llene de gozo Y de alegría Y de opción por la vida Por su reino Nos dice felices los llamados A la cena del Señor 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 No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme De que entres en mi casa Jesús Jesús Aquí presente En forma real Te pido Un poco más De fe y de humildad Quisiera Poder ser digno De compartir Contigo Contigo El milagro Más grande De amor De amor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar En mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu magia Estar por mí Y hoy vengo Lleno de alegría A recibirte A recibirte En esta Eucaristía Te doy Gracias Por llamarme Esta cena Porque aunque No soy digno Visitas tú Mi alma Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar En mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu magia Estás por mí Gracias Señor Por esta Comunión Oremos Señor y Padre nuestro Unidos a Cristo Por este sacramento Imploramos humildemente Tu misericordia Para que Hechos semejantes A él En la tierra Merezcamos gozar En su compañía En el cielo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y les acompañe Siempre Amén Como hemos dicho En la oración universal El 15 de agosto Es el día De la vida consagrada Día de la Virgen Asunta Saludamos a los pueblos De nuestra diócesis Que celebran con alegría También esta fiesta Particularmente Al pueblo de Guatacondo Muchos de nosotros Seguramente También hemos sido Marcados Por la presencia De alguna Hermana religiosa De algún religioso En la vida nuestra Que nos ha mostrado Jesucristo Tal vez este es Uno de los días Para rezar Por ellos Tal vez Comunicarlos Felicitarles Y alimarnos En la opción De vida De su consagración En el día De la vida Religiosa Hermanos y hermanas Hemos celebrado Nuestra fe La Eucaristía Nos quedamos En la paz Y en la alegría Del Señor Demos gracias Gracias Adiós Como una tarde Tranquila Como un suave Atardecer Era su vida Sencilla En el pobre Nazaret Y en medio De aquel silencio Dios le hablaba Al corazón Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio Y paz Para escuchar Su voz Danos tu silencio Y paz Para escuchar Su voz De aquel silencio De aquel silencio